La procesionaria del pino afecta este año miles de hectáreas de bosques, el propio ciclo de este lepidóptero, pero sobre todo las altas temperaturas registradas durante este invierno están extendiendo a este parásito de los bosques y causando serios daños en las masas forestales de las cuencas mineras, Bajo Aragón, Matarraña y Maestrasgo. Ramas y nojas, defoliadas, árboles que pierden vitalidad y llenos de nidos son los principales síntomas que pueden observarse durante estos días en las montañas y masas forestales del Bajo Aragón histórico. Y lo peor podría estar por venir. Si no llega el frío, todas las larvas que hay en el interior de estos nidos saldrán a la luz a finales de febrero y darán paso a millones de gusanos urticantes y tóxicos. Este parásito se alimenta de las hojas y los brotes de estos árboles e infesta preferentemente a la especie Pinus negra, popularmente conocida como pino laricio o negral, aunque puede aparecer en cualquier especie de pino.